Oye, ¿qué tal? Ya estamos instalados acá en el Parque Ambrosio Higgins, son las 2.25. Vamos a arrancar, ya confirmado por la parte del sonido, cerca de las 3 de la tarde, 10 para las 3. Obviamente vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga Natalí. Natalí, sí. Que va a estar apoyándonos, saludos, ahí está la cámara. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día los esperamos en este gran evento, tenemos grandes artistas, vamos a estar animando. Así es, pues aportando una vez más con lo que uno conoce, por la parte de la escénica, con la danza. Así es, contento de estar aquí compartiendo este espacio con tantos artistas nacionales y locales, que eso también es muy bueno. Amigo mío, para nosotros siempre ha sido un placer de que estén ustedes construyendo esto, que es muy lindo, parte del mega evento genial que está haciendo nuestro querido amigo Negro Sambo. Hola Javi, ¿cómo estáis? Pasa para acá, por favor. Hoy es encargada con el tremendo apoyo logístico que está haciendo. Muchas gracias. Sí, los chiquillos se han portado un 7, los voluntarios muy bacanes, muy motivados. Todos nos han dado idea, así que entre todo hemos armado el centro de acopio ya. Buenísimo. Tu academia tiene que abrir este tremendo evento. Sí, pues estamos acá en el inicio de la abertura en este espectáculo que vamos a tener solidario, así que ya están preparadas las chiquillas tras bambalinas, esperando su turno para poder bailar. Buenísimo. Sí. Preparados, maquillados y peinados. Buenísimo. Estoy junto a Yerco que hemos tenido la tarea de estar animando el primer bloque, y ahora también se viene el segundo bloque. Oye, sí, por supuesto. Estamos aquí en Aconcagua Ayuda Chile, se nos viene el segundo bloque. La hemos pasado fabuloso y quién lo diría, estando aquí detrás del micrófono de nuestro queridísimo J.L. Silva, nadie lo hubiera pensado en el tiempo. Saluda a todos aquellos que nos siguieron en Maldición Kitana y saluda a todas aquellas personas que tienen el corazón llenito de amor para venir a entregar aquí Aconcagua Ayuda Chile. Venimos súper contentos para poder apoyar, feliz con la iniciativa, así que estoy demasiado contento con todos los artistas que están llegando, así que bacán. Y sigue llegando gente también. Mucha, y esperamos que llegue más gente también para que participe, vea el evento que se está preparando, así que genial, Pop. Oye, un saludito de la chica a la cámara, nos vemos. Oye, nos vemos, vamos a bailar pronto. Eso. Un exponente, un clásico acá en Valleta Concagua, que obviamente nunca va a decir que no a una causa tan noble como lo es hoy. Así es, obviamente, bueno, saludar a toda la gente que siempre ve este lindo medio de comunicación como de Omega Medios. Nada, muy contento, hermano, de poder estar aquí, de poder estar colaborando. Ayer nos tocó estar en Santiago, en lo que organizó Luchito Jara allá. Así que nada, siempre intentamos dar nuestro granito de arena con lo que sabemos hacer. En cualquier sea el beneficio para poder ayudar, así que estamos muy contentos. Blanco como una novia. Blanco como la novia. A mí me dijeron blanco, pero me lo tomé en serio la cosa. Iba a venir con zapatos blancos, pero dije muy de cafiche, así que... Ah, chuta, yo voy a cambiarme ahora de negro por un pantalón blanco y zapatilla blanca. No, no, la zapatilla pasa, el zapato blanco es como más de... Dudoso. Dudoso. Dudosa reputación. Claro. Pero nada, muy contento de la invitación igual de Negros Ambo y de poder estar acá. Así que... Amigo, como siempre, un gusto poder encontrarme contigo. El placer es mío, así que nada, muchas gracias siempre por el espacio. Mucho éxito cuando tengas que subir al escenario. Nos vemos. ¿Qué tal, amigo mío? Vamos, vamos, vamos. Cuéntame. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste en el escenario? Feliz, feliz. La gente lo recibió bacán. Y lo más importante es que pudimos aportar, poner nuestro canito de arena en esta causa hermosa que está armando el Negros Ambo. Estoy contento de haber cantado para todos ustedes acá en los Andes y nada. Macuto Papi está recién comenzando y se viene un montón de música bonita para toda la gente linda de la población y de Chile, por supuesto. Oye, gracias por tu presencia, compadre. Tú sabes que cada granito va sumando para llegar a una gran cantidad e ir a visitar a nuestros vecinos que lo están pasando pésimo. Eso. Oye, gracias a ti, gracias a su canal por cubrir todo esto y por también llevar nuestra música a más personas que después de todo que estamos ayudando, también es un espacio rico para poder darse más a conocer y llegar a más gente. Compadre. Gracias, muchas gracias. Espero que llegue muy bien a casa. Gracias por cooperar. Sabrosura, hermano. Bien, queremos contarles que ya estamos llegando a las 8 de la tarde. Está bajando la temperatura, está mucho más grato. Se está llenando el parque definitivamente y estamos terminando también el tercer bloque. Así que esto continúa. Está la gente tan emocionada porque hay muchos artistas que vinieron a apoyar esta causa por nuestro hermano de la región de Valparaíso. Es posible hoy día que se realiza este evento y también mucha gente disfrutando de este evento y también mucha gente que va a ser beneficiada con este evento. Entonces, como puras cosas lindas y agradezco la invitación. No, estábamos esperando, sabíamos que hoy está haciendo radio, radio antigua. Terminó tu turno y te viniste para acá. Sí, de una. De hecho, hoy día he tenido un día largo. Terminé y un amigo pasó por mí y me vine. No podía faltar. Bacán. Sí. Así que ahora disfrutando un poco, aprovechando de sacarnos fotos, de reírse un poco con la gente que está acá porque hay un montón de bandas, todos quieren tocar y yo creo que hay espacio para todo acá. Entonces, aprovecho de sacarme fotos. ¿Cómo ha sentido el cariño de la gente acá en el Valle? Es muy buena onda, es muy buena onda, sí. Están todos felices y se nota también que se escucha en la radio, que ven harto el programa donde estoy participando, así que... Te estamos siguiendo. Sí, así que bacán, me voy feliz. Matías, un tremendo placer tenerte acá, así que muchas gracias, un placer. Bacán y felicitaciones. Llamo amigo. Sí, gran comunicador también. Muchas gracias. Bien, queridos amigos, contarles que son las 10 con 5 minutos y arriba del escenario sonando nostalgia de amor. Bueno, está todo muy prendido, el parque está completamente repleto y eso también nos tiene a nosotros muy contentos. La fiesta continúa. De Yayay, como dije, de la Quinta igual, apoyando aquí al Valle Concagua, como siempre, dando su granita de arena, aportando la causa para la gente que está damnificada para todo lo que ha pasado, siempre aquí sumando. Bueno, buenísimo. Y en el caso tuyo, amigo mío, cuéntame, tú llegaste hace un par de años acá a Chile, Chile te ha recibido con los brazos abiertos, has tenido tremendas peticiones y quieres retribuir parte de esas peticiones también a mucha gente, a muchos hermanos nuestros que están pasando por pésimos momentos. Sí, mira, la verdad yo estoy muy agradecido con Chile, mira, me abrieron los brazos cuando estábamos pasando por un mal momento en Puerto Rico, tengo gente alrededor mía y cuando yo llegué acá me recibieron con los brazos abiertos y de verdad lo que yo pueda ayudar yo lo quiero hacer de corazón porque me nace de corazón hacerlo porque así como me abrieron las puertas yo también quiero retribuir a las personas que nos ayudaron en algún momento. En el caso tuyo, tú me dices que tienes mucha gente, muchos contactos de artistas que vienen de Puerto Rico y que son de acá de Chile también que pueden sumarse a un nuevo evento que podríamos hacer aquí en los Andes. Sí, así es, mira, tengo la oportunidad de hacerlo en cámara, tengo a Franco el Gorila, tengo a Joe Willy Randy, a Alexis Fido, a Yomo, Rakim y Kenway, son gente que viene de mi camada, son gente que me apoyaron desde que yo estaba en mis inicios y ellos se quieren sumar a esto, quieren dar un aporte también y quieren hacerlo bien duro, entonces yo quiero meter la mano. Además tengo entendido que estuviste conversando o en conversaciones con Manuel Rivera, el alcalde acá a los Andes. Así es, correctamente estuvimos conversando para hacer un evento grande, masivo, para poder hacerlo bien y meter mano bien dura, para poder apoyar como se debe a la gente de Chile que nos necesita en estos momentos. Soy un hermano puertorriqueño, pero así como dice el Gatañón, su corazón está en Venezuela, mi corazón está en Chile. Bacán. Tírate un poquito más acá, vamos a irnos con nuestro talento de acá de Yayay, cierto, de la quinta región y con el compromiso de hacer un nuevo evento, ¿te parece? Claro, claro que sí, mira, mi telonero acá presente, mi hermano Panda, que es de la productora que ahora estamos sumando, estoy haciendo asociaciones con productoras de acá para apoyar el talento nuevo que viene ahora y vamos a meter mano con gente de Puerto Rico, gente de Chile y sumar y apoyar lo que más podamos. Buenísimo, oye amigo, gracias por estar acá. Siempre, siempre, agradecido con ustedes por la oportunidad de haberme invitado y aquí estamos, metiendo mano bien duro. Tremendo por ser conocerte, amigo. Claro que sí, claro que sí. Vamos. Queremos primero darte las gracias por venir a este evento tan importante para nosotros. Muchísimas gracias a ustedes también por la invitación, por la consideración, ya estoy ansiosa de subir a cantar. La gente acá de Los Andes es muy linda siempre, entrega mucho amor y eso es lo que estamos haciendo en este preciso momento, estamos en una junta de amor para ayudar a la gente de la quinta región, que son nuestros familiares. Así que, nada, bendiciones a todos y vamos para arriba porque venimos de abajo. Oye, queremos agradecerte por toda la voluntad que has tenido para estar a esta hora de tarde en la noche. Hay mucha gente que está, tenemos el parque lleno, así que todos van a con estos canciones. Sí, me da mucha emoción eso, así que, nada, por eso te digo, estoy ansiosa y ya lo único que quiero subir al escenario. Gracias, querida. Gracias a ustedes, que estén bacán. Besitos. Junto a nuestro amigo Sergio Lenin, estamos poniendo el punto final a esta maratónica jornada donde arrancamos tipo 2 de la tarde. Más o menos. Y, bueno, llevamos más de 10 horas de show ininterrumpido. Hemos sentido el calor humano de tanta gente que ha venido a solidarizar. Oye, y se siente en la voz, ¿cómo está? Porque ya la voz estaba agotada, pero el corazón está feliz porque logramos llenar este espacio. Los artistas se fueron felices, así que de pronto vamos a tener más informaciones y más eventos porque se viene potente. Sí, de todas maneras. Así que de esta forma, junto a mi amigo Sergio Lenin, estamos cerrando esta nota que hemos preparado con mucho cariño. Somos Omega Medios. Para nuestros amigos de Frecuencia 7 y también de Cultura Online. Hora de ir a la pausa, de ir a dormir, porque mañana es otro día. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Yo también. Chao.